¿Qué tal, amigas y amigos de la Universidad Nacional de Villa María? Otros de abril y otra vez hablar de las Islas Malvinas, Giorgias y Sándwich del Sur. Argentinas por historia, argentinas por derecho, argentinas por tradición, argentinas por el argumento que ustedes quieran encontrar. Hay dos cosas que me gustaría hoy hablar con ustedes. En esta primera parte quisiera simplemente referirnos a la decisión política del 2 de abril de 1982. Esa decisión política que tomó una junta militar como parte de un proyecto político que implicaba derrocar al general Roberto de Ordoviola, que por las actas institucionales reemplazó a Videla en 1981, tenía como objetivo particularmente la política exterior. Uno de ellos era terminar con las dilaciones británicas en las conversaciones por las Islas Malvinas y otro de ellos era el tema del Canal de Viles, concretamente no aceptar las propuestas que había hecho el Papa Juan Pablo II. En el caso de Malvinas la decisión comienza a tomar forma la noche del 5 de enero de 1982 cuando deciden que las conversaciones en febrero en la ONU serían las últimas y que no se tolerarían más dilaciones de Gran Bretaña y que se exigiría al Reino Unido que pusiera fecha para una comisión de diálogo permanente. Obviamente el Reino Unido no aceptó esto y entonces comenzaron a acelerarse los plazos. ¿Por qué? Por dos cuestiones. La primera, por necesidades políticas del régimen. El día 30 de marzo del 82 hubo una marcha de la CGT que terminó con un muerto en la ciudad de Buenos Aires y fuerte violencia en la ciudad de Mendoza. Y por el segundo lado, porque un grupo de obreros que había enviado un empresario argentino, Constantino Davidoff, a las Islas Georgias del Sur, arregló la bandera británica y hizo la bandera argentina y esto generó las críticas y los ataques tan fuertes del entonces gobernador de las Islas Malvinas, Rex Hunt, que presionaba políticamente para que el Reino Unido desalojara por la fuerza a los obreros argentinos. Argentina acelera los pasos porque la operación para desembarcar en Malvinas estaba prevista para mucho después, cuando precisamente el Reino Unido hubiera desarticulado su flota. Pero entonces esto obligaba al Estado argentino a defender a obreros argentinos en territorio argentino que iban a ser desalojados por la fuerza y en el medio de todo esto utilizar el desembarco en las Islas Malvinas como forma de darle aire al proceso detrás de una idea que como mínimo puede ser discutible, que era desembarcar para negociar. El problema fue que el 10 de abril con la plaza llena, Galtieri le dice a la sociedad si quieren venir que vengan que les presentaremos batalla. Y entonces el desembarcar para negociar se transformó en desembarcar para resistir. A partir de ese momento se sabía que la guerra estaba perdida y no solo la guerra. Lamentablemente un enorme atraso en las posibilidades de dialogar con el Reino Unido que la democracia surgida en 1983 hasta el día de la fecha no fue capaz de torcer.